Hola que tal amigos de Parche Motero, como están? Bueno amigos, el día de hoy les voy a explicar, les voy a mostrar si han estado pendiente de nuestras redes sociales Instagram y Facebook, he montado una serie de historias sobre una R6 Acá en Colombia es muy costoso todo lo que tiene que ver con carenados, con piezas muy básicas como la farola, espejos Acá en Colombia es supremamente costoso Entonces, que fue lo que se hizo? Se importaron las piezas, vamos a hacer un unboxing de todas las piezas que me llegaron Y pues, como va a ser todo el paso a paso, este es un nuevo proyecto Vamos a ir haciendo una serie de videos para que se den cuenta de digamos de como armar la R6 Y digamos todo el valor o todo el precio que nos ahorramos importando las piezas Ya pues no se en otros países, pero acá en Colombia para este tipo de motos todo es supremamente costoso ¿Listo? Entonces pues no siendo más, empezamos con el unboxing Bueno la historia de esta R6 es la siguiente Inicialmente la moto tuvo una caída de la parte derecha Sufrió lo que es la farola, la araña, los espejos, se rompió la tapa del motor Tuvo pues digamos que fue una caída sencilla pero sufrió bastante la moto al no tener sliders Entonces les vamos a ir mostrando como vamos a ir reparando pues digamos que solo lo que son parte estética Porque pues digamos que la moto como tal o que fue motor y ese tipo de cosas ya se reparó Entonces todo lo estético lo vamos a hacer aquí en parche motero Entonces para que estén pendientes porque van a hacer una serie de videos No lo podemos abarcar en uno solo porque sería muy largo y muy aburrido Entonces vamos a hacerlo en varios videos pues para que estén pendientes de la serie Bueno amigos aquí empezamos y pues lo primero que destapé fue digamos la parte baja de la cola Se me olvidaba decirles que esta moto es una R6R del año 2007 edición Fiat Esta sería la cola parte superior Más o menos esto viene quedando así Acá como pueden ver acá dice Fiat Este kit, este carenaje que se pidió esta moto Lo pedimos con el SoloSit SoloSit viene en dos partes Que sería esta la base que es digamos que una réplica a la silla Pues ya lo que es el anclaje Y el SoloSit En conjunto más o menos la cola de la moto vendría quedando más o menos así Ahora vamos con el frente Miren esta hermosura Veamos que estos son los dos cachetes de la moto Esto está realmente muy muy bacano Si Tenemos también Digamos que esta es la base donde se asegura todo lo que es la farola Va con un pilotico se le conoce así Que va acá Si ustedes han visto Una R6 tiene un cubillo en el frente que alombra Ese iría acá Bombillito Y acá iría Digamos que Uno de los cachetes Y pues el otro cachete Digamos que este sería más o menos el frente Junto con la cúpula Vemos que nos llegó la cúpula negra También está Bien chévere Y lo más hermoso del frente Tenemos la farola Esa mirada súper agresiva de la R6 Aquí está nuevecita Para estrenar Digamos que iría Algo así Digamos que por lo pronto Más o menos así se vería el frente de la moto Ya con cúpula Pues con laterales Ya se va completando Para completar el frente Ya tenemos el hermoso guardabarro Todo pintadito azulito Perfecto Ya tiene aquí algunos logos Como lo pueden ver Digamos que ese como tal sería todo el frente de la moto Ahora vamos a proceder con todo lo que son laterales Y piezas del tanque Bueno ahora les voy a mostrar Digamos que lo más vistoso Y lo más bonito Y lo único que venía Porque lo único que realmente no se pidió de la moto Fue el tanque Que sería el cover Que este sería el cover del tanque Y Las tapas laterales del tanque Estas son Otras Pues digamos que son las que cubren Todo el cableado Y todo Pues el radiador Y esas cosas Desde la parte superior de la moto Bueno ahora les voy a mostrar Lo que más se ve De la R6 Que serían Las tapas laterales Vean esta hermosura Dicimos que está la tapa izquierda Dicimos que esto es un disipador de calor Porque pues acaba muy pegado al motor Y pues calienta mucho Y de pronto pues Derretiría la pieza Esta sería la tapa izquierda Y esta sería la tapa derecha También tiene su disipador de calor Arriba de estas Tenemos Estas hermosuras Que estas básicamente Encajan así Así quedaría digamos Que todo el lateral de la moto Aquí como pueden ver Ya se lee el Fiat Completo Ya solo sería Meter tornillos Y listo Adicional a esto Digamos que Ya vendría esta otra pieza Que iría más o menos así Digamos que este sería Ya todo el lateral De la R6 Así quedaría más o menos Pues ya en el paso a paso Vamos a ver Cómo va quedando Pues a simple vista Va a quedar realmente Hermosa Hermosa esta moto Bueno amigos Y pues no siendo más Digamos que este sería El unboxing Digamos que la primera parte De esta serie de videos Realmente creo que Van a ser por ahí Máximo tres videos Esta sería la primera parte Y pues ya no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión Ya saben No olviden suscribirse Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en una próxima ocasión Chao 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 Chao